Chichotas Chichotas Los senos de las mujeres Ah, tú eres de Bucaramanga? Ustedes no le vas a ayudar a ellos Me ayudas a mi Es más tonto Ajá Amigos, ¿cómo van? Pues, ¿cómo creen que estamos aquí en la UNAM? Universidad Nacional Autónoma de México Al frente, pues, el edificio de rectoría que llaman y a un ladito ustedes van a poder ver a un ladito van a poder ver la Biblioteca Azteca de acá de la UNAM Les voy a contar cómo es el diccionario mexicano y colombiano Palabras que no puede utilizar un colombiano acá en la UNAM y palabras que un mexicano no conoce de nosotros los colombianos ¿Listos? Pues vamos a empezar ¿Qué es amolar? Se dañó o en todo caso también dañar a alguien en perjuicio de alguien Amolar Ya la arruinaste Ya no hay nada que hacer Ya estamos amolados Perdidos Como fregar Creo que también es muy mexicano Sí, como...regarla, no sé Fregue algo Volví mierda a eso Arruinar algo Sí, arruinar algo Arruinar algo Que la cagaste La última, Fupurufa ¿Qué es para ustedes Fupurufa? ¿Cómo? Jugar fútbol es Fupurufa para ellos Para nosotros es... La... La... La que venden los padres La mujer que vende carita Es...la que vende carita Es...la que vende carita ¿Qué es para ustedes? Muy elegante Muy elegante Muy elegante Para nosotros Fupurufa es la... La puta Así que nunca digan en Colombia Señora Fupurufa esta nueva ¿Qué Fupurufa? Porque significa... Botana Algo para estar comiendo mientras disfrutas algo Como una botana Botana para la película ¿Para comer entre comida? Chuchería Comida Empanada Para nosotros Empanada ¿Qué es tu? Refrigerio Pues... Chatarra Chatarra Comida chatarra Comida Comita ¿Qué son chichotas? Bueno, se los tengo Este... Son... Senos extremadamente grandes Para nosotros Son los cifros de la mujer Senos de una mujer Pero si es chichotas Debería ser enorme Ajá O sea, cuando... O sea, no son cualquier chichotas Si fuera lo colombiano Sería como la serie Sin chichotas No hay paraíso Ajá Pero por eso tiene que ser Muy, muy grande Muy chichotas Ajá Muy bien Chichotas Ajá Chichotas Los senos de las mujeres Ajá Las chichotas Sin chichotas Sin chichotas Un lugar en donde Piesa Ajá Pero es un lugar Es nocturno Es para bailar Es para... Una discoteca Ajá Un lugar de fiesta Un lugar donde La disco Es como cuando dicen Que van a rumbear Ajá Un lugar donde van las Gente a... A perrear A perrear A perrear Una discoteca moderna Una discoteca moderna Corriente De río Nooo De corriente Como... Como vago Nooo Como vago Nooo Como vago De mal gusto Pero que es muy... Como que es muy popular Como que es muy popular Algo que muchos hacen Pero que es de mal gusto Como... No lo se... El Alamerica Ajajaja Alamerica de México Sí ¿Hay uno en Colombia? Eh... America de Cali Claro America de Cali Mejor equipo de Colombia Mejor equipo de Colombia En colombiano es Niero Niero Ajajaja De mal gusto ¡Viva! El Niero El Niero Ajajaja Eeeeh... Chulo Algo que esta bonito La chula Una chula Que chula es ella Que chula Que chula Que es chulo Estas bonito Lindo Lindo No a mi me dicen chulo en Colombia Y... Bueno Primo Es una persona bonita Porque está muy guapa Ajajajaja Agradabra de la vista Ayajajaja Sí, muy tierno Sí, muy tierno Colombiana ¿Sí? Chamarra. Con lo que te tapa. Es algo... es una... Ajá, pero más grueso. Sí, una prenda. No como el brazo. Tiene que ser como de piel, ¿no? La chamarra. No, es que sí puede ser... Padrote. Padrote son los que venden a las mujeres. Es como el patrón o el jefe. Pero tiene que ver con algo delictivo, ¿no? Ajá. Es el patrón de... El jefe de las chichotas. ¿De las chichotas? Sí. Es como el hombre que maneja las chichotas. El que vende las chichotas. Hueva. Flojera. 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 Bueno, sí, una hueva es un flojo, pero también tiene otro... ¿Y qué es morro? Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. Un niño. ¿Qué pedo, mamá? La última. Caguama. 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 Ah, mire, aquí está... Pues sí tiene que ser como la bebida grande, ¿no? La bebida de dos. Un litro. Un litro de cerveza. Muy bien. Un pojerón. Un pojerón para nosotros. ¿Qué chingar? Molestar. No, bueno, pues... Es como el equivalente de la palabra Puck en Estados Unidos. Se puede utilizar para muchas cosas. Para un chingo de cosas. ¿Qué son chichotas? Molestar. Molestar. Para nosotros podría ser ¿qué? Chingar. Y mojar el pincel. ¿Qué serían las simbosexuales? Un acto sexual. Un acto sexual, tal cual, sí. Sí, un acto sexual. Para nosotros pegarle al muñeco. Nunca la... nunca la vea... ¡Oiga! Es el sano del grupo. Es pitillo. Un silbato. Un silbato. ¿Y pitito? Un silbato. O un silbato. La marizada es ella, ¿no? Un silbato. ¿Qué? En sentido... Figurado. No, en sentido vulgar. Pitillo. Un silbato. Miembro masculino. Esa. Se vuelve la chiquita. Para nosotros el pincito, pues, es el que está... O el del auto. El carro. El mujer. Tiene relaciones sexuales. O cuando agarras unos pies. Así lo entendemos nosotros. No, es tener relaciones sexuales. Coger. Sí, pero muy de posesión, o sea... ¿Qué mal pensas? Sí, sí. Para nosotros coger es... Voy a coger de la mano. Agarras la mano, le toman de la mano. Ahí la cogí. Ahí la cogí y no hicimos nada más. ¿Qué chaqueta? Ay, una chamarra. Es una chamarra como esa. Ah, una chamarra, igual que nosotros, pero nosotros es lo mismo. Chaqueta. ¿Qué es la masturbación? Masturbación. ¿Masturbarse? Sí. ¿Chaqueta? Sí. Para nosotros la chaqueta, la... Para mí también, hasta que... Sí, funciona también así, pero... En el otro sentido, este... ¿En el otro sentido? ¿Sexual? Ajá, ajá. ¿Masturbarse? Es masturbarse. Ajá, ya. Ajá. Masturbarse, pero caray. Género masculino, no. O sea, tener sexo solos. Chaqueta. Ah, bueno. Es la autocomplacencia. Esa es su... Autocomplacencia masculina, eso es chaqueta. ¿Qué es? En Colombia es... ¿Se llama raro? No, 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 no. O sea... ¿Cómo se dice chaqueta en español? Eh... Acudir a Manuela. La paja. Acudir a Manuela. La paja. Bueno, ahí estaba la primera parte que es... Eh... Significado de las palabras mexicanas que no podemos decir. Y... Eh... Esperen la segunda parte de las palabras colombianas. Mis amigos mexicanos, si faltó alguna palabra de esas de doble sentido, por favor, eh... Me la pueden escribir en los comentarios. En mi parte derecha, la universidad... Perdón, la biblioteca central azteca de la UNAM. Muchísimas gracias. No se les olvide de inscribirse, activar la campanita ahí y darle un like. Así que, nos vemos en una próxima. Ya no se les olvide que estuvimos acá en la UNAM, Universidad Autónoma Nacional de México. Así que, chau chau y nos vemos en un próximo video.